Caminando por las calles de mi pueblo Con la mirada posada sobre el mar Mantendremos paso firme Y el anhelo bien forjado Es la huella que nos lleva a estudiar Siempre listos con el corazón dispuesto Tomaremos nuestro rumbo sin pensar Cada piedra en el camino sortearemos Convencido porque nada detendrá nuestro educar Si el reflejo de mi escuela quiero ser Que me dio las alas y poder volar Para conquistar la cima el futuro se avecina Todo esto está en la escuela de corral ¿Cuál consejo que tus aulas nos brindó? Cada apoyo que tu mano me prestó Despejando cada duda y aclarando Con premura cuando insierta la respuesta presentó Siempre guardaré el recuerdo de tu abrazo De mi infancia, adolescencia y juventud Como antocha que ilumina mi sendero por la vida Yo te llevaré dentro del corazón Fiel reflejo de mi escuela quiero ser Que me dio las alas y poder volar Para conquistar la cima el futuro se avecina Todo esto está en la escuela de corral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!